Muy buenos días a todos los presentes. Saludo al señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, al Presidente Ejecutivo de PROM Perú, a todos y todas los que representan a los gremios vinculados al sector exportador, a todos los emprendedores, empresarios, presentes en este importante evento y que representan a todas las regiones de nuestro país. Importante las cifras que nos ha dado Edgar, referidas al año 2019, pero ya estamos en el 2020, y en consecuencia tenemos metas ambiciosas que, como bien lo ha dicho, si trabajamos juntos, estamos seguros que las podemos cumplir. Porque cuando el Perú decidió abrir su economía e insertarse en el sistema internacional, lo hizo con el objetivo de aprovechar los beneficios de la globalización, como el comercio y las inversiones, que son un importante motor para el crecimiento, el progreso y el bienestar. Una de las políticas de Estado que ha trascendido a varios gobiernos ha sido, en ese sentido, la apertura de mercados a través de la suscripción de acuerdos comerciales que nos han permitido colocar nuestros productos en diversas partes del mundo. Hoy, como ya se ha dicho, el Perú tiene 20 acuerdos comerciales vigentes, con 54 países de América, Europa y el Asia-Pacífico. Nuestro país avanza en su objetivo de posicionarse de manera estratégica en el escenario internacional. Este año hemos puesto en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio con Australia, que es uno de los más ambiciosos con respecto a la cobertura que se ha logrado para los productos peruanos. Estos acuerdos cubren alrededor del 90% de nuestras exportaciones, creando nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas, en especial para las medianas y pequeñas, a través de preferencias arancelarias, así como reglas claras y estables para facilitar el intercambio comercial. En los últimos cinco años, nuestras exportaciones pasaron de 33 mil millones en el 2015 hasta superar la barrera de los 45 mil millones en la actualidad. El 2019 ha sido un año especialmente relevante para nuestras exportaciones no tradicionales, que lograron un récord histórico por tercer año consecutivo al alcanzar la cifra de 13 mil 791 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 4.1%. En un contexto marcado por la incertidumbre y tensiones en el escenario global, nuestros productos, principalmente pesqueros y de agroexportación, llegaron a 177 mercados en el mundo, destacando Estados Unidos, Canadá, China, Países Bajos, Chile, entre otros. Un total de 732 productos han logrado un nuevo récord histórico de exportaciones, siendo los nuevos líderes las uvas, arándanos, paltas, potas, mangos, entre otros. Somos, como ya se ha explicado, el primer exportador mundial de arándanos y espárragos y el segundo exportador mundial de mandarina, potas y conchas de abanico. No solo estamos presentes en el mundo con nuestra gastronomía y nuestro arte culinario, sino también ahora nuestros productos llegan a los mercados y a los restaurantes en el exterior. La producción peruana es hoy más descentralizada que en el pasado. Siete regiones lograron un récord histórico de exportaciones. Da gusto ver como peruanos, como Piura, Ica, La Libertad, Lambayeque, Anca, Sayacucho y Pasco, a través de sus productores, han mejorado de manera importante sus exportaciones. Estos datos demuestran que el Perú no solo ha ingresado a diversos mercados del planeta, sino también ha incrementado su oferta exportable. Este sólido desempeño no es fruto de la casualidad. El 2019, en un contexto regional marcado por protestas sociales, el Perú fue uno de los países con mayor crecimiento de la región, de América Latina. Al cierre del 2019, el nivel riesgo país del Perú se redujo en 60 puntos básicos. Desde los 168 del año anterior, nuestro nivel riesgo es alrededor de la tercera parte del riesgo promedio de América Latina. Estamos en este aspecto en mejor posición que nuestros vecinos, Chile, Colombia, México, Brasil, Argentina. El liderazgo y la fortaleza de nuestra economía son reconocidos a nivel internacional. No solo el crecimiento y el nivel de confianza, también destaca la estabilidad jurídica, política y la lucha contra la corrupción, que como lo hemos dicho, lo mantendremos hasta el último día de nuestro mandato. Las perspectivas de crecimiento y desarrollo del Perú son claras y auspiciosas. Este año, el 2020, volveremos a ser una de las naciones con mayor crecimiento de la región. Somos conscientes que debemos crecer a tasas mayores. Si queremos continuar erradicando la pobreza, debemos esforzarnos en nuestros niveles de crecimiento, crear una clase media pujante y garantizar un mejor futuro para todos los peruanos. Pero las cifras de exportaciones mostradas hoy, como la reducción de la anemia, que el año pasado, 2019, se redujo en 3.4%, cifras como el Índice de Desarrollo Humano, que según Naciones Unidas, las cifras del año pasado muestran al Perú escalando siete posiciones en el contexto internacional. y los avances en materia educativa en las pruebas PISA constituyen un importante avance que tenemos para nuestro país. Los sectores público y privado estamos firmemente comprometidos en este esfuerzo para cerrar las brechas sociales. Reconozco en ese sentido la contribución de los gremios e instituciones vinculadas al sector exportador aquí presentes. Hoy están en marcha grandes proyectos de infraestructura que asegurarán nuestro crecimiento en el mediano y largo plazo. Solo en materia portuaria y aeroportuaria, que son fundamentales para impulsar las exportaciones y el turismo, tenemos que ya está en construcción la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. También este año se comienza a construir el aeropuerto de Chinchero en el Cusco. De igual manera los terminales portuarios de Salaberry en el norte, en la Libertad, en Chancay, así como el terminal portuario de San Martín en Pisco. Estas obras de infraestructura convertirán al Perú en pocos años en un punto estratégico del turismo y del comercio internacional. En los últimos meses también hemos puesto en marcha importantes instrumentos para afianzar el crecimiento y el desarrollo, como son los planes nacionales de competitividad y de infraestructura. Asimismo, con el objetivo de lograr una mayor diversificación productiva, estamos impulsando nuevos motores de crecimiento. Además de la minería y la agroexportación, contamos con capacidades en tres sectores con gran potencial. El sector forestal, el acuícaro, el turismo. Y no puedo dejar de mencionar la otra columna vertebral de nuestro desarrollo, la institucionalidad, la existencia de un sistema político y judicial eficiente y confiable es fundamental, no sólo para la bien democracia, sino también para el adecuado funcionamiento de nuestra economía. Vivimos hoy un momento crucial para el país. El 20 de enero pasado, los peruanos apostaron por el diálogo y el consenso. Cumpliendo la voluntad de los ciudadanos, hemos sostenido una primera ronda de reuniones con las bancadas del nuevo Congreso, a fin de impulsar una agenda de trabajo conjunta por el bien del país. Saludamos que varios partidos políticos hayan suscrito un acuerdo de gobernabilidad que incluyen, entre otras, las reformas políticas y judicial pendientes. Ese será un gran legado que podemos dejarle al Perú en este periodo, cuando empecemos el 2021 a tomar en cuenta de que el Perú ya cumple 200 años de vía republicana. Estamos seguros que el nuevo Congreso se sumará a este esfuerzo compartido de trabajar por el país, más allá de las diferencias políticas e ideológicas que respetamos, porque somos un gobierno democrático. Los acuerdos comerciales que tiene hoy el Perú abren grandes oportunidades. Es tarea de todos, del gobierno, las regiones, los municipios, de las fuerzas políticas, del sector privado, de los emprendedores, de los empresarios, aprovechar y potenciar sus beneficios. Por ello, porque aprovechar estos beneficios va a contribuir a una mejor calidad de vida y progreso de nuestros ciudadanos. Quiero ratificar el compromiso de nuestro gobierno de poner todo nuestro esfuerzo para, trabajando junto con todos ustedes, cumplir las metas que hoy nos ha presentado el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.